Bueno, esta es una sala más bien histórica, que explica un poco la historia de África belga. Acá sí hay que leer mucho, mirar muchos textos, pero también hay objetos, hay videos, hay pantallas, hay objetos, hay mapas. Acá hay un pequeño corredor de este palacio, porque realmente es como un palacio. Acá se ve la importancia del edificio, la importancia que tuvo África para Bélgica, fue la colonia más importante que tuvo Bélgica, muy grande, no sé si 100 veces más grande que Bélgica o algo así. Y bueno, muchos recursos naturales, mucha controversia en cuanto a la propiedad privada del rey Leopoldo II. O sea que realmente hay mucha, mucha, bueno, se habla, han habido muchos cambios de relato histórico en los últimos años. Y aquí en Bélgica han habido muchos monumentos a Leopoldo que han sido vandalizados. Y bueno, es un tema muy controversiado, pero este museo es un testimonio de la presencia belga en África y cómo, bueno, aquí trajeron muchos objetos y han tratado de reconstruir un poco la historia de esa parte de África de diferentes maneras. Es solamente un, yo diría que es un homenaje a África y espero que sea una contribución positiva que pueda recuperar un poco todas las cosas negativas que hicieron los belgas en esa parte del mundo. Es un lugar donde la gente puede realmente venir y aprender mucho sobre África Central. Gracias por ver el video. Acá hay un busto de Leopoldo II en marfil. Eso seguramente fue una de las cosas que hicieron las colonias en África que dejó, que quedaron todavía hasta el día de hoy, la explotación del marfil que bueno, a pesar de que hoy está prohibido en muchas partes del mundo sigue habiendo tráfico, contrabando y tráfico negro de marfil y matanza de elefantes. O sea que hay cosas positivas pero también hay muchas cosas negativas. Acá estamos llegando a la cúpula principal parece una iglesia, parece que fuera el Vaticano, San Pedro. Vamos a ver un poco el parque que está detrás de acá del museo que también es hermoso. Y como verán hay mucha gente paseándose, es un lindo paseo. Me parece que acá era la entrada principal en un cierto momento de la historia. Acá se llama Landscapes y Biodiversidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un marfil, no es de los rinocerontes y de los crocodilos, y de las tortugas, pobres animales. Por eso hay tantos niños, a los niños les ve fascinar esta sala con todos los animales, que no creo que son, no son verdaderos, son montajes. Bueno, vamos a ir un poco más rápido porque esto es más bien un uso de historia natural de África. Siguen, siguen los animales, la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!